Hoy es la gran noche de los ATVC, los premios más federales de la televisión argentina. Es un premio que se distingue por su característica federal, ¿no? No hay muchos premios que vayan por todo el país buscando qué programas nominar. Es cierto, eso es lo bueno me parece del premio, ¿no? Que uno no se entera quién lo votó y quién te nominó. Y es de agradecer eso porque me parece que es mucha gente y de todo el país. Yo que tuve el honor de ser jurado de este premio y he podido reconocer al país a través de las producciones periodísticas desde los pueblos pequeños de 5.000 habitantes, no me equivoco, ¿verdad? O sea, ver cómo gradualmente hay más posibilidades pero no necesariamente más calidad. Así que el talento no requiere tantos medios, pero los medios hoy condicionan mucho el talento. Y es muy interesante ver cómo cada canal se esmera en generar contenidos de producción propia y regional. O sea, no es que copien el modelo porteño o criollo, sino que ellos desde su lugar, desde su origen, crean su propio contenido y eso me parece buenísimo. Y me parece buenísimo que exista un premio como la ATVC que justamente premie a cada lugar de acá, a diferentes regiones del país. Eso está bárbaro. Que a veces la televisión no baja a los villarejos, a los lugares más pequeños, a donde de alguna manera está lo que vivimos en las grandes ciudades. Lo que tenemos que abrir es el corazón y no tener prejuicios de pensar que lo que se hace fuera de Buenos Aires no tiene la calidad o la divulgación. No. 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 ¡Gracias!